Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se declararon en rebeldía por la falta de pagos pendientes entre los que se encuentran un adeudo de dos meses por concepto de compensaciones, aseguran que su protesta seguirá hasta que se le resuelvan. Indefinido, porque ahorita ya vino personal del Secretario de Seguridad Pública, así se identificaron, personal de él diciendo que esto se va a gestionar hasta el día miércoles, otra fecha se fue hasta el día primero del próximo mes, pero el paro de labores es indefinido. Se estima que alrededor de 600 policías están afectados por este adeudo y hasta que no se les pague regresarán a laborar. Ahorita el señor director ya vino, ya organizó en el otro cuartel, en el cuartel Valladolid, a personal para venirnos a quitar policía contra policía. No pensamos quitarnos que esto llegue hasta últimas consecuencias, hasta que se pongan al corriente. El Secretario de Seguridad Pública declaró el fin de semana que pese a ser un adeudo de la administración anterior, se hace todo el esfuerzo para cubrirlo a la brevedad. Se han determinado ya el pago, de hecho hubo algunos cheques que se firmaron, seguramente son esos, pero fueron de un retraso que se dio en el gobierno anterior. Cabe señalar que esta situación afecta a la actividad de la policía, siguen unidades realizando el patrullaje para no dejar sin seguridad pública a los ciudadanos. Para Coasar TV, César Hernández.